Bien, y mis costos, y mis costos se dividen en dos, costos fijos y costos variables. Bien, mis costos fijos son fijos, tengo que pagarlos independientemente de que venda 390 o que venda 0, ¿cuánto es? 1790, ¿estamos bien? Ahí, ¿y cuántos son mis costos variables? Si vendo 390 peluches. Así es, 5.50 por 390. A ver, ¿dónde está mi calculo? 5.5 por 390. 2.145, 2.145. Y esto sale, si le sumo, los 1.790, 3.935, ¿correcto? ¿Gané o perdí en este negocio? He perdido, porque mis costos son mayores que mis ingresos. ¿Qué pasa si aumento la cantidad de peluches? Justamente al punto de equilibrio, 398. Otra vez, es una cantidad un poquito menos, pero vamos a ponerle 398. Para redondearlo, ¿no es cierto? 3.980, 1.790. Y costos variables. 5.5 por 3.98. 2.189. Si le sumo, 1.790, me sale 3.979. Punto de equilibrio. Bueno, gano un sol, ¿no? Pero otra vez le dije, justamente esto sale 397.7. Entonces, pero es punto de equilibrio. Y si le pongo más, si le pongo más, obviamente esto va a generar más ganancias. Entonces, una manera también de trabajarlo es tanteando. Tanteando y ver qué cantidad hace que mis ventas sean iguales a mis costos. Pero la fórmula es esta de acá. Dividir costos fijos entre la cantidad igual a 450 en este ejercicio. No se preocupen que es un tema que algunos no lo manejamos bien. Es cuestión de repasarlo y lo entendemos. Que si ese repaso sea un solo producto. Exactamente. Qué buena pregunta. Sigue con tu pregunta. Sigue con tu pregunta. Mira, mira, es mi amiga y mira lo que me dice. Me quiere hacer roche. Qué bueno, así me gusta. Es un ejemplo, obviamente. Un producto, casi nadie vende un producto. Muy poco vendemos un producto. ¿Qué pasa cuando son varios productos? Tendríamos Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Y en ecuaciones sería una cosa bien complicada, ¿no? Y ahí sí, no, sería muy estresante. Entonces, ¿qué se trabaja en esos casos? ¿Qué pasa cuando tú ofreces varios cursos? O cuando ofreces varios, ¿cómo se llama? Varios jugos. O cuando ofreces varios tipos de prendas de vestir. ¿Correcto? Exactamente. Vamos a trabajar. O sea, hay maneras más complicadas, pero hay maneras, digamos, digamos, como tú dices, para nosotros que somos MIPES, promedio. Exactamente. Bien. Este es un negocio de una fuente de soda. ¿Correcto? Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que podamos verlo todos. ¿Ven todavía? Sí, más o menos. Me avisa si está muy pequeñito. Cuando era un solo producto, mi variable de control, la que definía si ganaba o perdía, era la cantidad, un solo producto. Pero cuando tengo varios productos o varios servicios, mi variable de control va a ser el nivel de ventas. Te voy a explicar ahorita con un ejemplo. Voy a asumir de que yo tengo una juguería y vende jugos, sándwiches, postres y otros. Yo lo que quiero saber es cuánto tengo que vender al mes para estar en punto de equilibrio, para que mis ventas equivalen a mis costos. ¿Correcto? Entonces, voy a empezar a jugar. Digo, voy a poner acá 25,000 soles. Voy a poner acá. Está bien, voy a dejarle 20,000 soles. Pero con eso voy a jugar. Puedo ponerle 10,000. Puedo ponerle 20,000. Voy a empezar a jugar con eso de acá. Bien. Acá viene la parte, digamos, el truquito. Por eso no es perfecto, pero es el truquito. Uno, cuando hace la parte de cliente incógnito, estudio de mercado y otras herramientas, o inclusive, a veces, lamentablemente, cuando uno tiene el negocio, va a empezar a encontrar los porcentajes de ventas en relación a lo que uno vende. En base a algunos negocios de juguería que he tenido, como mis exalumnos, bueno, en realidad fuentes de soda, que es esto de acá, el 50% iba a jugos, 30% iba a sándwiches, 10% iba a postres y 10% iba a otros. Pero lamentablemente esto lo tengo que sacar en base a la experiencia y no siempre va a ser exacto. ¿Correcto? Entonces, hay un primer supuesto fuerte ahí, pero no me queda otra. Entonces, si gano 20,000 soles, si ese fuera el caso, si gano 20,000 soles, ¿cuánto venderían jugos? 50% sería 10,000. Sándwiches, 6,000, postres 2,000 y otros 1,000. Inclusive, podría hacerlo más complejo y podría ponerle porcentajes por tipos de jugos. Digamos. Pero, no me quiero complicar la vida todavía, por ahí, ¿no? Pero se puede hacer esa inclusiva. Ok. Entonces, para hacerlo simple, tenemos dos tipos de costos. Costos fijos y costos variables. Es un ejemplo también muy simple, por si acaso. En la asesoría hacemos algo más complejo. Para la clase tiene que ser algo didáctico. Este negocio, alquilo el local, paga 2,100 soles. Es un local pequeño en realidad, pero es lo que paga. De repente le podemos poner un poquito más. La ha subido, ¿no? Le ponemos unos 5,000. 5,000 soles de alquiler. El trío, no vayan a interpretar, es el teléfono, internet y cable, por si acaso. 250 soles. No sé cuánto esté ahora con Intel. Vamos a trabajar en el negocio y vamos a ponernos un sueldo. Un sueldo de mercado. En este caso, 1,500 soles. De repente un poquito más, ¿no? Un nuevo pil. Requiero trabajadores, unos 5 de repente, y les puedo pagar a cada 1,000 soles. Entonces serían acá 5,000. Ojo, este modelo es muy sencillo. No estoy considerando el tema de beneficios laborales, el tema de garantías, alquiler, otras cosas más. Lo estoy simplificando. Eso lo vamos a ver en flujo de caja. Ahí tenemos más cosas que trabajar. Simplemente es para el ejemplo.